Ay, 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 ay... La punza, eh Ahí te va, eh Gabi Abuela Abuela Como video Vamos ¿No está listo? ¿No está listo? ¿No está listo? ¿No está listo? ¿Este nunca ha comido pizza? ¿Este caballo loco? Hay que seguir con el chavo ¿No? ¿No? ¿Está listo? El chavo Ahí vamos ¿Está listo? ¿Está listo? Yo sé que tú no quieres probar Y este está grabando ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Dios discutieron? Hay dos más allá buscando más ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? El caballero loco lleva como doce pizza Vea Qu Qureto ¿Está listo? ¡Vuera! 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 Este es el franquito, mira, 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 con una pizza. A mí me queda una. Una más que yo y ya. Y a mí que me importa, tú tienes que hacer tu diligencia. No, pero tú vas a la dista para allá. Este es el patrón de esta. Este es el niño, ¿cómo estás? Dando pizza, activado. Compartir el choco, enfermo. Después que se jactó. Él la tiene entera. El billete está pidiendo un recibo de guineo. Billete, dilo guineo. El billete, un recibo de guineo, se metió ahí. Está franquito. Está franquito, ¿sí? Palma. Se la vea conmigo ahí. El Muñeco, la victoria hoy. Dio siete pizzas por aquí, tranquilo. No vente, no, porque tú eres de nosotros. Te voy a hacer una invitación a la mejor página. Bombón NBA, el 12 de noviembre. Liga del Ollos, somos un segundo toinero. Venga a cubrir Bombón NBA. En noviembre, ya Franklito, con dos, con una vaina de pizza. Ahí está. Está barrio con la vaina. Franklito, ¿y esa hambre tan grande? Arranco ahí. Ahí va el cojo, vea. Ahí va el cojo, vea. Ahí va el cojo. Ahí va, vea. Ay, 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 pues. Franklito, está vacía la caja baja, caben. Uy. Vamos luego. Nos vamos aquí abajo, eh. Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos. 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 aquí está Franquilito Franquilito dejó la pista la primera vez en su vida tranquilo dejó la pista mira Franquilito ahí tiene una ahí está duro ahí va Sam ahí va ahí va ahí tipo de la papa mira ve, grabe esa vea, mírala ahí como está como tú esa es la primera vez boca, pizza como está aquí con ella como una pizza una de la nadie mira, mira, mira ahí, 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 ahí mira, mira, mira mira, mira, mira porque no sale mira, mira después que salga ahí toda la pizza vea muñeco, estamos en lugar muñeco, estamos en lugar muñeco, estamos en lugar y comprando una de la. m, 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 m.. y, m, 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 m e k, m, m, m m, m, m m c, m Emi 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 Si yo voy aquí para comprar Emi, tu tienes algo? Esos papeles son de verdad de Faizo Los tenis Los tenis que le dio Kevin Kevin Comunicacion Diga la verdad Kevin Fue Kevin que le dio esos tenis Emi Los vatos del año que venimos Quien? Adiós por los vatos del año Echan dientes Emi 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 ¿Vienes y comienzan? La segunda vez. Estamos de Cacuza. Nosotros colocamos perros. Ahí están ellos. Es difícil. Es difícil. Todavía está grabada. No, no, no. Homero, ¿tú quieres salir? Ven para hacer entrevistas. Yo también. Yo también vamos a grabar el avionador.